Muy querida, México lindo y querido, esperamos que les guste. This is a popular song in Mexico, I'm July. Muy querida, México lindo y querido, esperamos que les guste. México lindo y querido, muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Y que me traigan a ti, que digan que estoy dormido. Y que me traigan a ti, que estuvo lindo y querido, si muero lejos de ti.